Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. La verdad es que espero que ustedes estén viendo este video y pues por fin tenemos a Spidewin por aquí en el canal. Noten las imágenes promocionales, yo creo que en cuanto a la cajita se va a ver excelente. Noten el arte por aquí, por abajo tenemos esto y por arriba esto. Vamos a ver de lleno su contenido para ver qué nos ofrece. Pueden notar ahí en el interior de la caja tiene un colorcito rosita, rosita muy bonito, más o menos tirándole al morado. Vean la base, bien encontrado su base, de verdad que es una total belleza. Esos colores vibrantes me encantaron, para que les he hecho mentiras. Pero en cuanto a contenido, pues amigos míos, esto es lo que nos va a estar ofreciendo. Y vamos a verla más a detalle, las texturizaciones, algunos relieves en cuanto a lo que es el dibujo de los araños en lo que son las manitas, guantes. Vean, vean, vean allá contra luz lo que son esos texturizados. Se ve muy bien, se ve excelente. Noten por ahí el detalle para los morbosillos. Y pues en cuanto a los colores, creo que este color va a ser muy limpio. Así que traten de no tener las manos sucias, porque creo que se mancha con total facilidad. No se vaya a poner amarillento. Pero bueno, en cuanto a lo que es detallado, molde y demás, yo creo que sí está muy bien. A un problema que va a tener y que estoy viendo ahorita es que estas articulaciones no son de remaches, son de esas que se juntan. Y pues por ahí puede estar que se salen. Esta pues está bien, pero esta me parece que viene pegada. Ahí pueden verlo. Aún así, sí da el rango de abatimiento, pero un poquito menos que la pierna de este lado. Así que tal vez pueda estar pegada. Pero bueno, ya son detallitos mínimos en cuanto a la concepción total del molde de la pieza. Va a estar muy bien. Yo creo que se nota, se aprecia. Se aprecia que la pieza pues está hecha con buena calidad. Aunque amigos míos, ahí les he de decir que está un poquito crujiente. Y estas articulaciones demasiado delgadas. Tengan cuidado porque se va a romper. Si viene pegada, no la muevan. Lubriquen. Ya saben que el lubricante que siempre utilizamos por aquí en el canal es este. El Sturin, lubricante de silicón de baja viscosidad. Así que pues si no lo tienen, consíganse uno porque es una maravilla de producto. Para pues hacer que sus articulaciones deslicen sin necesidad de mojarlas. O estar haciendo de más destino. En cuanto a la articulación, pues Spoiler. Bueno, nos ofrece movimiento aquí en la cabeza. Pues con el gorro creo que no se va a mover casi nada. Por ahí podemos notar. Bueno, ahí está el movimiento. Rotación angulada. Pues sí, sí, sí va a haber. Pero hay que quitarle, hay que quitarle este gorro. Que no es así, pero para efectos de mostrarles el rango de movimiento del cuello. Sí puede hacer muchos movimientos angulados. Pivoteos en la cabeza. En cuanto a las manos, este es el rango de abatimiento. Noten, casi es total de 180 grados hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. La rotación, si la tenemos presente, se va a atorar horriblemente la articulación. Tengan cuidado. La mariposa, ahí pueden notarla. En cuanto al rango de abatimiento y demás. Pues ahí pueden ver que sí tiene mucho. Ya va a ser cuestión de ustedes y su imaginación. Como quieran posar la figura. Pero de que hay en el pecho. Pues tiene esta segmentación. Y está rotando de manera angulada. Ahí está. Vean. Se abate casi totalmente hacia atrás. Hacia enfrente. Bueno, ya se sabió. Hacia los costados. Pues va a tener ese problema de que la cintura está saliendo con facilidad. Sí rota. Pero vean, no tiene esa articulación hacia enfrente que pudiera ser muy necesaria para hacer las poses con las piernas totalmente pegadas a lo que es el pecho. Le va a faltar un poco, aunque pues la articulación del pechito tampoco puede ir. Va a estar limitado en esa parte. Y bueno, la cintura rota y de manera angulada también puede ir, pero se va a estar saliendo con facilidad. En las piernas tenemos el split. Tenemos la rotación de muslo. Sí, también está algo dura. Y tenemos lo que es, ya vieron, el abatimiento del pie hacia enfrente. Hacia atrás se le va a impedir el molde por aquí. La doble unión en la rodilla. Ya vieron que pues esta rodilla también está un poco limitada. Está algo pegada. Tal vez necesite mantenimiento, pero bueno, ya cada quien hará lo que pueda con sus figuras. En la parte del empeine tenemos una bisagrota. Ahí se puede ver. La bisagra le permite también el movimiento de pivoteo o movimiento angular. Y tenemos el movimiento de la punta del pie para los brazos. El movimiento del bíceps, perdón, sí que está presente. Y la doble unión en el codo pues va a ser bastante buena. También la rotación de la mano y la bisagra. Así que amigos, en cuanto a articulaciones pues... Para los accesorios pues tenemos las manos. Un par de palmas con los dedos juntos. Noten el detallado de las texturizaciones. Yo creo que se van a ver muy bien. Y también vean el detalle de la primer máscara. Pueden notar que este par de manos pues tienen la diferencia del primero, el pulgar despegado y lo que son los dedos arqueados. Y también noten el detalle de la segunda máscara. Y tenemos este par de manos extendidas. Y chéquense el detallazo del rostro. De buen. Yo creo que se va a ver muy bonita. Sí tiene ciertos detallitos. Tal vez los ojos estén un poquito separados. No sé. Pero bueno. Para mí yo creo que cumple bastante bien. No sé para ustedes. Ya me dirán en los comentarios. Pero este es su rostro y de verdad que encanta. En parte de los accesorios tenemos lo que es la capucha ya recogida hacia atrás. Vean cómo se va a ver de bien. Esta es la capuchita ya sin cabeza. Noten por ahí tiene cierta falta de texturizado en la parte alta. Pero bueno. Ya ustedes me dirán sus comentarios si les agrada o no les agrada. Y vamos a tener un par de manos para simular lo que es el vuelo de Wem Spider. Ahí pueden notar cómo está entrando la telaraña en las dos manitas. Bastante bien. Se sujeta de manera correcta y excelente. Bueno y claro que no nos pueden faltar lo que son las manos para el disparo de telaraña. Y pues chéquense también lo que son los efectos. Tiene un disparo largo y un disparo corto. Para terminar con todos los accesorios pues tienen lo que es la base. Noten el detallazo. Un plástico bastante bonito. Un acrílico brillosito y con las letras en acabado un poco mate. Yo creo que se va a ver bastante excelso. Y pues es un detallazo porque tiene el brazo bastante bien. Se nota de buena calidad. Para verla en escala aquí tienen a Black Widow Gamora de Marvel Legends. Y también tenemos a PewDiePie Parker de Marvel Legends. Nuestra figurada de Gwen Stacy o Spider-Wen mide de pies a cabeza 15.5 centímetros amigos míos para que lo tengan en cuenta. Bueno amigos, ¿les gustó? ¿No les gustó? Díganme, yo creo que en esta ocasión tenemos una figura recomendada en un 90%. Ya vimos que tiene calidad, ya vimos que tiene excelentes accesorios. El contenido de verdad que es muy bueno. La base, me encantó todo en esta pieza. Incluso el rostro aunque no es perfecto. Se ve, sigue viéndose muy bonita la figura. Por ahí las contrariedades pues son las articulaciones que vienen un poco pegadas. Tengan cuidado al manipularla. Lubriquen o desensamblen la pieza antes de empezar a moverla. Denle un poquito de mantenimiento. No vaya a ser que se rompa. No se nota frágil pero las articulaciones son delgaditas y muy pequeñas. Así que pues si las originales tienen accidentes imagínense estas figuras. Así que cuiden sus pies amigos. Por otro lado también las manos tienen problemas al estarles intercambiando. Va a salirse la articulación completamente. Y pues las manos todas necesitan mantenimiento. Todas necesitan que le den un poquito más de abertura a lo que es el orificio. Porque si no van a estar forzando la articulación y tal vez se pueda llegar a dañar. Así que por eso amigos míos esto es una recomendación al 90%. Y bueno pues eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo que si les gustan mis videos por favor apoyenme con su like. Suscríbanse y activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. Si quieren ver más videos de Spider-Man aquí lo van a poder hacer. Ahí van a estar saliendo las opciones para todos ustedes. Para que puedan ir directamente a esa lista y ver más figuras de Spider-Man. Nos vemos hasta la otra. Gracias y adiós. Bye, bye, bye. Muchas gracias.